¿Cómo están, amigas y amigos? ¿Cómo les va allá en Coahuila? Nuevamente estamos acá en la sesión del Congreso, acá en la Cámara de Diputados. El día de hoy, te platico rápidamente, establecimos un punto de acuerdo que se presentó, en un compromiso que hice a lo largo de la campaña, que es un tema de justicia, es un tema tan prometido y tan cacareado por tantas, quizás más de una década, a la población de los cinco manantiales. Tenemos quizás más de 15 años, quizás 20 años, que se le ha prometido a los cinco manantiales que se pueda incluir en los beneficios de la franja fronteriza y que pueda estar dentro de incentivos muy particulares que tiene la frontera y que servirían mucho para la activación económica de esta región. Como ustedes saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una serie de incentivos fiscales para la frontera, entre ellos la disminución del IVA, como la disminución, el empate del costo de las gasolinas, como lo es el impuesto sobre la renta que estamos respaldando aquí en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el planteamiento que abarca esta propuesta presidencial no alcanza a incluir a los cinco municipios que conocemos orgullosamente en Coahuila como los cinco manantiales, que es Morelos, Zaragoza, Allende, Nava y Villa Unión. Si nosotros estamos planteándose el día de hoy sobre la base que con estos nuevos incentivos que va a tener la frontera se va a colocar en una situación todavía mayor de atraso y de perjuicio económico para estos municipios. Y contrario, si logramos que se incluyan dentro de estos incentivos, se va a convertir en una gran oportunidad para jalar inversión, para atraer empleo, para que se desarrollen estos municipios que son tan bellos, que son tan bonitos, que tienen tanta gente de trabajo, de lucha, de esfuerzo, pero que históricamente no se les ha hecho justicia. Sé que les han prometido mucho eso. Hoy nosotros ya cumplimos con presentar y dar los argumentos claros de que no tiene un impacto importante fiscalmente para la federación, que la población es un grupo no tan grande de habitantes y que pueden ser incluidos. Y hemos dado argumentos muy sólidos. Yo te pido a habitantes de los cinco manantiales de Allende, de Nava, de Villa Unión, de Morelos, ayúdame, vamos a jalar juntos en este esfuerzo. Podemos hacer mucho. Bueno, escríbele a los senadores por Coahuila, a los diputados federales de nada más, de nosotros, de otros partidos, principalmente de Morena, escríbeles, mándales saber tu preocupación y pídeles que respalden esta posición que presentó hoy tu amigo Lenin para que podamos avanzar en darle solución a este problema. Si no lo logramos, yo sí estoy muy preocupado porque inclusive habrá negocios que puedan cerrar, como no lo han anunciado algunos comerciantes. Por ejemplo, el tema de las gasolineras. Hay algunas gasolineras que casi, casi colindan con Piedras Negras o con Acuña. Pues lo que va a suceder es que la gente se va a trasladar a las gasolineras que se encuentran en la frontera y no van a querer consumir las gasolineras que se encuentran al interior. Entonces, en ese sentido, a mí me parece un tema importante y sé, y me queda claro, que nos han engañado por muchos años. Yo no quiero dejar este tema como un tema que impulsé en la tribuna y que ahí se muera. A partir de que se presentó el punto de acuerdo, inicia la batalla, inicia el cabildeo, inicia mi lucha con el resto de las fracciones y en la comisión correspondiente para que podamos convencer que hasta el día de hoy, te soy honesto, las declaraciones que se han hecho es que no quieren incluir a estos cinco municipios. Entonces, en ese sentido, vamos uniéndonos todos. Todos estos diputados tienen Twitter, todos estos diputados tienen Facebook, tienen redes sociales, mándales una carta, llama a los medios de comunicación, pídeles que nos respalden para que podamos hacer realidad esto. Estoy completamente convencido que si lo logramos, esto va a representar una gran oportunidad de desarrollo económico para estos cinco municipios y que se convierta en una zona integral de desarrollo, de generación de empleo, donde llegue finalmente la industria a estos municipios. Y en ese sentido, mi compromiso fue claro. Yo te pido su respaldo. He cumplido con la parte de denunciarlo aquí mediante este punto de acuerdo, pero falta, falta la parte de que se convenza la fracción mayoritaria de Morena y en ese sentido podamos avanzar fuertemente en generar mejores condiciones de vida para los habitantes de los cinco manantiales. Entonces, pues te mando un saludo, te mando un abrazo. Seguimos jalando juntos por allá. Nos vemos el día de mañana allá en Coahuila. Y pues les mando un saludo a todos los que nos han estado escribiendo. Aquí por aquí vi a mi madre hace ratito, mi jefita chula hermosa que la quiero y la adoro. La extraño muchísimo a mi madre. Pero bueno, jef, estamos cumpliendo acá con una responsabilidad. Así me enseñaste, así me enseñó mi papá. Y lo estamos haciendo con mucho orgullo. Un saludo a Jaime Lugo, a Magui, a Rosamelia Alvarado. Dice que ojalá y se apruebe para el beneficio de los cinco manantiales. Salud desde Allende. Claro, Rosa. Y insisto, no me dejen solo en esta lucha. Vamos a... Escríbanle, mándenle una petición a Guadiana que también se va a sumar seguramente a este esfuerzo. Mándaselos a los diputados de Morena por Coahuila. Y a los diputados de todo el país. Saludos, Jaime. Saludos, Mari Lozano. A mi jefa, desde luego, que me sigue diciendo su niño. Este... Pilar. ¿Cómo te va, Pilar? Un saludo a Luis Morales, a Axel Milán, a todo Coahuila. Un saludo a Miguel Alcorona. Gabriela Franca, ¿cómo estás, Arce? ¿Cómo te va en la presidencia? Qué bueno que están allá todos, jalando y avanzando fuerte. Aquí está mi compadre, Marco Aguilar. Saludos a todos. Es mi asesor y mi vudú ya en las redes sociales. Entonces, bueno, pues te mando un saludo a todos. Nos vemos por allá mañana. El día de hoy me siento muy contento con este punto de acuerdo que hemos presentado. Pero, insisto, no quiero ser reiterativo. Es importante que a partir de que ya nosotros hemos cumplido con esta parte, empieza la batalla. Tenemos que lograrlo. Vamos haciendo inclusive un movimiento que pueda ser inclusive de toda la presión social que se puede ejercer. Porque tiene que hacerse la justicia a los cinco mananteles. No podemos dejar pasar esta situación. Puede convertirse en una verdadera catástrofe para la región de estos cinco municipios. Y también puede, contrario, convertirse en la gran oportunidad histórica para estos cinco municipios. Entonces, tengo un compromiso claro con los gobiernos municipales de los cinco mananteles, pero sobre todo con la población que necesita tener empleo, necesita tener instalaciones de salud, de educación, de desarrollo. Y por ahí, me voy a partir el alma por cumplir este compromiso. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos pronto por allá. Que estén muy bien. Saludos, Daniel.